¿Qué es el detector de movimiento? Un perímetro de 10 metros y una longitud de 180 grados, o sea, esto quiere decir que lo que pase de 10 metros hacia el aparato lo detectaría, y 180 grados significa en línea recta, o sea, media circunferencia, ¿vale? Nos ha saltado un par de veces con ir yendo en los capítulos, ¿vale? Es difícil que esto salte, cuando esto salta es porque algo pasa por delante, ¿vale? Bueno, luego tenemos unos walkie-talkies, estos walkie-talkies los utilizamos para pruebas de aislamiento, para que la persona que se quede sola no se quede totalmente incomunicada, pues tiene que comunicarnos algo. Entonces lo que hacemos es que la persona, normalmente suelen ser los invitados, pero vamos, también ir viendo cómo nosotros también hacemos alguna prueba de aislamiento. La persona que se queda sola, como comentaba, se queda con un walkie-talkie y nosotros nos quedamos con otro y así pues nos vamos comunicando. Luego además tenemos un detector de campos electromagnéticos, esto detecta energía electromagnética, esto como veréis ahora, apretamos un botoncito que tiene en un lateral y se enciende una luz verde, esto indica que el aparato está en funcionamiento. A medida de que la energía se va acercando al aparato, esto tiene diferentes puntos, ¿vale? Se indica en color rojo, que van subiendo hacia arriba. Cuanto más cerca esté la energía del aparato, pues la luz roja irá subiendo y en algunas investigaciones veréis cómo este aparato pita, pita y la luz roja arriba se queda fija. Eso significa que lo tenemos encima, ¿vale? Que la energía está muy cerca nuestra. Este aparatito nos ha dado muy buenos resultados, ¿vale? Ya iréis viendo en un capítulo que hemos grabado, se llama Virgen de la Cabeza, cómo nos contestan a este aparato, es impresionante, ¿vale? Nos ha dado muy buenos resultados, como he dicho. Y luego ya tenemos la popular Spirit Boss PSV7. Esto es un aparato que sirve para comunicarse, para oír las voces de las energías. También nos ha dado muy buenos resultados. Esto tiene dos frecuencias, es más o menos, el funcionamiento es más o menos como una radio. Tiene AM y FM. Lo podemos poner en cualquiera de las dos bandas. Esto lo que hace es un sonido blanco, emite un sonido blanco, y bueno, puedes ponerlo en marcha adelante o en marcha atrás. Yo prefiero marcha atrás, aunque en marcha adelante también hemos hablado, hemos hablado con alguna energía, como digo. También nos ha dado muy buenos resultados, ¿vale? Ya iréis viendo en las investigaciones. Junto con esto, esto lleva ya una, a ver, lleva un altavoz incorporado, pero eso lleva muy bajito, muy bajito. Es componente que si alguno de vosotros la compráis, utilice un altavoz externo, ¿vale? Porque se oye mucho mejor. Yo me compré, antes que este, me compré un aparato en el chino, de los redondos, ¿vale? Yo no recomiendo esos aparatos, esos altavoces. No los recomiendo porque no se oyen bien. Yo recomiendo que os compréis un altavoz de una marca conocida, una marca buena, ¿vale? Porque se oye mucho mejor. Y bueno, estos son algunos de los aparatos que vamos a utilizar en la primera temporada. También comentaros el tema de la grabación. En la grabación es esa primera temporada, los primeros capítulos que vais a ver, las hemos empezado a grabar con una cámara de infrarrojos. Y la vamos a terminar grabando la primera temporada con dos cámaras de infrarrojos y una cámara de visión nocturna. Que es la visión nocturna con la cámara que estoy grabando este vídeo. Y poco a poco, pues, iremos ganando en calidad de vídeo. En calidad de sonido ya hemos ganado un montón. Y también comentaros que ya el sábado que viene, día 1, ya comenzamos con la primera investigación a las 10 de la noche. Es una investigación en el castillo de Mataspesa. Ahora os pondré un pequeño resumen de fotografía o de vídeo, no lo sé, podría, en cuanto termine yo de hablar. Os lo pondré para que vayáis echando un vistazo a lo que es la investigación. En la investigación de Mataspesa obtuvimos muy buenos resultados. Es una investigación entretenida y la verdad que a mí me sorprendió mucho. Es un sitio que no está muy investigado, porque el castillo de Mataspesa no está muy investigado. Va mucha gente a sacarse fotos y de visita y para ver los paisajes y eso. Pero investigaciones se han hecho muy pocas. Yo creo, creo, que somos el primer grupo que entramos ahí con una Spirit Boss y con un director de campos electromagnéticos. También deciros que para conseguir el capítulo, lo que nos ocurrió en el capítulo de Mataspesa, hemos tenido que ir 3 veces. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las energías no están habituadas a estos aparatos. Y creerme, hay energías que le dan miedo a estos aparatos. El ruido que producen, en fin, en definitiva, el aparato en sí les da miedo. Entonces, hasta que se han acostumbrado a los aparatos que hemos llevado, nos ha costado ir 3 veces. Pero bueno, el sábado que viene veréis el capítulo entero y ya veréis cómo va a sorprender. Un saludo a todos y el sábado que viene os espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!